de la cooperativa de transportes Catamayo Express, donde en este momento ustedes pueden presenciar también pues la cooperativa de transportes Catamayo Express se ha unido, se ha unido también a este paro nacional, ustedes pueden observar completamente vacío, cerraba las puertas de las inmediaciones de la terminal terrestre en Catamayo de la cooperativa de transportes Catamayo Express. Señor Daniel Carrión, él es representante de la cooperativa de transportes Catamayo Express en nuestra ciudad de Catamayo. Señor Daniel, qué gusto saludarle a usted la bienvenida para este medio de comunicación. Usted como representante del transporte en nuestra ciudad de Catamayo, el día de hoy sobre las medidas que ha tomado el gobierno, ¿cómo se han organizado aquí en la ciudad de Catamayo? Don Daniel, buenos días. Sí, bueno, a nivel nacional hemos tomado la decisión de apoyar al paro y tratar de que el gobierno tome cárcel en el asunto y que asuma sus responsabilidades y que trate de dar de baja todas estas medidas que ha tomado y que no afecte al bolsillo de la ciudadanía, en especial de la gente pobre, de la gente trabajadora. Usted como representante de la cooperativa de transportes Catamayo Express, el día de hoy, ¿todas las unidades han paralizado para unirse a este paro, señor Daniel? Sí, estamos paralizados y como ustedes ven aquí están unas unidades, ya mismo llegan las demás, el transporte para aloja no, están cerradas nuestras oficinas y estaremos atentos hasta que nos den el, se den de baja estas medidas. Don Daniel, ¿ustedes en coordinación también con los diferentes gremios de transporte? Porque aquí se puede observar algunas unidades de diferentes cooperativas de la ciudad de Catamayo. Sí, somos transportistas y estamos afectados rotundamente, entonces nosotros deberíamos así apoyar a todo lo que es transporte de Catamayo y la provincia y el país. ¿Cuál sería su llamado a los transportistas, aún todavía que no se han unido a este llamado? Que vengan y que nos apoyen, ya que estas medidas nos afectan a todos como transporte y bueno, que se den cita aquí a apoyarnos entre todos, la unión es fuerza. Muy bien, señor Daniel, nosotros les deseamos éxito y suerte a ustedes en este día y que pues trabajen por el adelante desarrollo de nuestra ciudad de Catamayo. Sí, sí, llamarles a mí la cordialidad, a los compañeros que tienen que ser con altura, como siempre se lo hace, tenemos nosotros nuestras responsabilidades, tenemos que trabajar, pero llamarle a todos los compañeros que todo se haga con altura y no que no haya desmames y eso. ¡Fuera!